El contraataque ha comenzado. Fuerza Popular ha activado todo su aparato político, mediático y judicial para desestabilizar la lucha contra la corrupción, entorpecer la reforma política y forzar a como dé lugar la liberación de Keiko Fujimori. Por una parte está la Comisión de Constitución que preside Rosa Bartra, que presentó un predictamen sobre el proyecto de elecciones internas abiertas y obligatorias para la elección de candidatos en los partidos políticos. La idea de Bartra es que éstas sean cerradas para los actuales partidos, una trampa burda para sacarle la vuelta a la propuesta del Ejecutivo y manipular descaradamente la reforma política. La acompaña la embestida de los fiscales supremos Pedro Chávarri, Tomás Galvez y Víctor Rodríguez, los tres cuestionados e involucrados en la mafia de los Cuellos Blancos del Puerto, que un año después de la difusión de los audios que gatillaron este escándalo, siguen firmes en sus cargos y aprovechando su mayoría han citado a Rafael Vela y José Domingo Pérez para conocer los detalles del acuerdo con Odebrecht. Finalmente está el comunicado emitido por Fuerza Popular donde se rechaza la suspensión de la audiencia de casación de Keiko Fujimori, que recordemos ocurrió por la inhibición del juez Jorge Castañeda una vez que se conocieron sus diálogos con César Inostrosa. Un documento lleno de falacias, ambigüedades e inexactitudes, donde el fujimorismo exige esos mismos derechos que se ha dedicado a pisotear desde el día de su fundación, vuelve a lanzarse contra la prensa que no se somete a sus caprichos, califica al gobierno de Vizcarra de dictadura y llama a Keiko Fujimori presa política. La verdad suele ser la primera víctima en las guerras, por eso estamos viendo que en nuestro país los autoritarios se hacen llamar demócratas, los corruptos reclaman que se luche contra la corrupción y señalan a los limpios con el dedo. Se dice y sin pruebas que el presidente maneja la justicia, algo que por cierto desmintió Uruguay en su respuesta al pedido de asilo de Alan García. Se llama dictadura a un régimen democrático que justamente permite esa clase de críticas y se dice que una política presa es lo mismo que una presa política. Que estos primeros movimientos sirvan de advertencia. El contraataque de la corrupción ha comenzado por todos los flancos y será capaz de todo con tal de por fin obtener una primera y mínima victoria. Muchas gracias.